Siguiendo después de la reunión que tuvimos en Trenquilauquen con los pedidos de reuniones urgentes, Provincia tomó carta de asunto y bueno, llamó y convocó una reunión, para no esperar la mesa provincial lechera, llamó una reunión y bueno, nos convocó a varias entidades del campo, de la provincia, estaba Abasto, Cuenca Oeste, Mar y Sierra, y bueno, desde Carvap, llevamos un representante que es la coordinadora de lechería, y bueno, fuimos dos de Trenquilauquen porque salió, digamos, desde acá el pedido, y después, bueno, de la industria estaba el CIL y Apimel, y estaba Flavio Mastellone, y del gobierno estaba la dirección provincial de lechería, el ministro de Agroindustria, Sarkis, y de nación estaba su secretario de lechería, Alejandro San Martino. Así que una reunión amplia, digamos, hasta el Banco Provincia, pero nosotros en realidad, más allá de todo, íbamos con la misma postura que nos dieron los productores, que es de pedir la urgencia de la recomposición del precio, le explicamos que nosotros no podíamos achicar más, que ya en realidad se viene subalimentando y se viene achicando un montón, digamos, los costos de alimentación, más que nada, y termina siendo que al final empezamos a producir mal, y no es lo que se quiere, y también los más chicos empiezan a sufrir, los que están sobre el campo adquirido empiezan a sufrir, y bueno, y en realidad es una sangría que termina afectando absolutamente a todos, hoy en el día están más grandes y los números no le dan, los costos oficiales lo dicen, que estamos un peso, más de un peso por debajo del costo en lo que se recibe, así que está hasta publicado en las páginas del OCLA, digamos, y con eso fuimos. Lo dijimos crudamente, y le dijimos que no esperamos otra cosa que eso, precio, y después en lo posible ir achicando ese plazo que se fue, que se alargó, que antiguamente el día uno de cada mes sabías cuánto iba a cobrar, y el día diez tenías todo cobrado, por crisis y demás, se fue alargando, pero hoy en día se está cobrando 35, 40 días, y negociar cheques es carísimo, así que la devolución fue que de parte del CIL, que bueno, que ellos estaban intentando, pero que lo habían difícil, que esos 30 centavos de dólar habría, es como una esperanza que tienen de llegar, pero no están de todo seguros, y ahí fue cuando dijimos, escuchame una cosa, si nosotros venimos a plantearte que casi no alcanza 30 centavos de dólar en seis meses, menos, digamos, necesitamos ya, y vos por ahí ya estás dudando. Bueno, la verdad que ahí se puso tensa la reunión, pero, porque nosotros vamos con herramientas oficiales, desde julio del año pasado, el OCLA muestra que tenía capacidad de pago de industria, y no se volcó al productor, vamos con testimonios de productores que se mueven de industria a otra, y ahí es cuando le ofrecen más dinero, entonces el dinero está. Eso creo que es las herramientas que tenemos, que es la realidad, y que en mesas así, decirlo, yo espero que, que bueno, que empiecen a tomar y ajustar los números, y le den una mano al productor, porque dijimos que, que si quieren leche, hay que empezar a pagarla, porque si no vamos a empezar a desaparecer, y esto es cada vez menos tambero, ¿no? Chau! 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 Gracias.